7 de la mañana con 22 minutos. Usted en algún momento se ha puesto a pensar qué tan importante es conocer en qué vehículo usted se está transportando, conocer al conductor que cuente con la tarjeta de identificación necesaria, esto para mayor seguridad tanto de nosotros como de nuestros familiares. Pues la policía boliviana viene trabajando en aquello para la renovación de la tarjeta de identificación del conductor, además de nuevas medidas de seguridad. Pues estaremos conociendo cuáles son los requisitos además que se necesitan y cómo se estará trabajando a nivel nacional a continuación. Para ello quiero presentar a Rodel Cano, director departamental de tránsito, a quien le doy la bienvenida y los buenos días. ¿Cómo está? Gracias, buen día. Un gusto que nos acompañe. También presento al mayor Bismarck Wolf, jefe de la División de Servicios Públicos. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido. 1 a 10. Sin duda es importante que abordemos este tema sobre todo para la población que se transporta. En transporte público, transporte privado no, pero sí el transporte público. Es importante conocer los detalles, cómo se está trabajando, cómo se estará trabajando a nivel nacional y cuáles son los requisitos que se necesitan para que el conductor pueda contar con la tarjeta de identificación. Esto para mayor seguridad. Sí, gracias. Buenos días. En respuesta a los hechos delictivos que ha suscitado en gestiones pasadas, esta tarjeta de identificación del conductor ha sufrido algunos flagelos. Ha habido una copia e inclusive el sticker han podido copiar, colocar a su vehículo con cinta masking. También ha habido unas copias de aquellos malos conductores que están dando mal uso. Y definitivamente, por razones de seguridad, se va a extender y en coordinación con el Ministerio de Gobierno se ha elaborado ya la tarjeta de identificación del conductor, la nueva, que ya está en ejecución. Sí, esta es la nueva tarjeta y el sticker que se va a colocar en la parte derecha para abrirse. ¿El conductor sí o sí tiene que contar con esta tarjeta y tiene que estar visible? Sí, es lo que se ha determinado y hemos empezado a renovar. Va a tardar por lo menos uno o dos meses y ya posteriormente vamos a exigir que se cumpla con todo lo que concierne a la renovación y tengamos un buen servicio a nuestro público. ¿Qué pasa si un vehículo no cuenta con esta tarjeta de identificación? ¿No está visible? Tiene que tener. No está registrado, no puede trabajar y definitivamente para nosotros es un vehículo sospechoso que no cuenta con el ticket. ¿Cuáles son las nuevas medidas de seguridad que va a tener esta tarjeta? Tomando en cuenta que ha existido algunas copias, imitaciones en las anteriores tarjetas, ¿cuáles van a ser las nuevas medidas de seguridad también para mayor tranquilidad de la población que utilice el transporte público? Bueno, tengan ustedes muy buenos días. En las nuevas tarjetas se tiene la microimpresión a este lado y se ha trabajado por estas normas de seguridad. Tenemos el código QR en la cual se puede imprimir el momento de sacar la nueva tarjeta, se imprime y están todos los datos del conductor, tanto su licencia de conducir, prácticamente todos los datos. Tenemos también a luz ultravioleta la tinta UV en la cual se salta. En la parte trasera o en la parte posterior también tenemos que al reflejo de la luz ultravioleta se tiene impreso la tinta UV. Y es importante también conocer que no cualquier conductor puede contar con esta tarjeta de identificación. ¿Por qué? Por los requisitos que se necesitan, antecedentes, por ejemplo. ¿Qué pasa si un conductor tiene antecedentes? ¿Se le otorga la tarjeta igual? Bueno, entre los requisitos principales que se tiene para poder sacar la tarjeta de identificación del conductor, están sacar los antecedentes, tanto de tránsito como lo de la FELCC. Se les pide también una fotocopia de su agua y luz de su domicilio, un croquis del domicilio y si es propietario del vehículo se le pide el RUAT. ¿Y si tiene antecedentes? Si tiene antecedentes no se le otorga la tarjeta de identificación del conductor. ¿Hasta que sean subsanados estos antecedentes o simplemente no se le otorga? Tiene que hacer otro trámite ellos para poder subsanar este tema, ¿no? Tiene que hacer la cancelación de antecedentes. ¿Ya se está entregando esta tarjeta de identificación? Hasta el día de anteayer ya se ha logrado entregar alrededor de 200 tarjetas. Aproximadamente. Aproximadamente. ¿Esto es a nivel nacional? Esto es a nivel nacional, se está empezando por La Paz, la zona sur, también la regional del Alto que se está otorgando y también VH. Posteriormente ya se va a extender a lo que vendría a ser Tarija, Oruro y los demás departamentos. Ahora, la policía boliviana siempre está caracterizado por diferentes operativos. El plan Tuculricuy, entre varios. ¿Cómo van a estar trabajando una vez que ya se esté otorgando esta tarjeta de identificación al conductor para poder verificar que Transporte Público cuente con esta tarjeta para mayor tranquilidad de la población? Dando cumplimiento a los planes operativos que se hacen en forma permanente, en coordinación con el Comando Departamental y Comando General, nosotros vamos a trabajar primero renovando estas tarjetas, posteriormente haciendo la socialización, posteriormente ya tenemos que controlar en forma estricta. Tardará unos dos meses. ¿Y esto también es lo que nosotros tendríamos que...? Está vigente, está todavía vigente esta tarjeta que exige desde el 2012 y actualmente está vigente hasta que concluyamos con la renovación total de los inscritos o registrados en las líneas de radio móviles, taxis. ¿Y esto es lo que tendríamos que ver al interior del vehículo? Tiene que ser visible a la parte derecha y permanentemente el señor pasajero tiene que ver esta tarjeta nueva y abordar el vehículo. ¿Y esta? Si no está... Bueno, el sticker es para... Para bris. Para bris, la parte superior. Esta otra tarjeta tendría que estar visible ya sea en el interior o en la parte de para bris o un lugar donde pueda ver el pasajero. Claro, mayor seguridad. ¿En cuánto se espera reducir los índices delictivos con estos nuevos controles? ¿Operativos, tarjetas? En lo posible. Tenemos que enfrentar a la delincuencia y en forma coordinada la policía va a seguir trabajando en los diferentes operativos. ¿Y hasta el momento cuánto se ha logrado disminuir? Mire, tenemos estadísticas en las cuales ya anteriormente se ha llevado a cabo diferentes operativos. Antes se llevaba estos atracos o estos delitos, pueden ser por secuestros exprés y los que se vendría a hacer por los cogateros, ¿verdad? Claro. Entonces, hasta la fecha se puede deducir más o menos un 50 o un 70% del índice delictivo que podría ser. Es un número considerable, es una cifra bastante considerable. Ahora, nos llegan preguntas a nuestro número de WhatsApp. Lo repito, si es que usted tal vez tiene alguna duda y quiere consultar, puede hacerlo al 720-50222. Nos preguntan, ¿es la única tarjeta que se estará otorgando? ¿Tiene algún costo? Es totalmente gratuito. Solamente con los requisitos que se está pidiendo, con eso nomás. No tiene ningún tipo de costo. ¿Y es la única tarjeta que se está otorgando? Sí, está desinnovando la anterior y vamos a continuar hasta concluir. ¿Cuánto tiempo más o menos demora el trámite? Es inmediato, casi. Está completo el éxito, pasa a la oficina de servicios públicos y la señora responsable llena los datos, se está imprimiendo casi al momento. ¿Y cuántas empresas de radiotaxis están registradas y tienen permiso? Son 137 empresas que están registradas y estamos ya tomando contacto con las diferentes empresas para que ellos mismos vengan y puedan adquirir la tarjeta del TIC. ¿Y en el interior cómo se estará trabajando? ¿De la misma manera? Es igual, de la misma manera. Se dirigen a la oficina de servicios públicos y hacen todo el trámite para poder sacar la tarjeta TIC. Perfecto. Entonces, ¿dónde tienen que dirigirse para poder recabar mayor información, para poder hacer este trámite a todas aquellas personas que cuenten con un vehículo de transporte público? ¿Solamente es para radiotaxis? La tarjeta solamente es para taxis, radiotaxis y trufis, que prestan servicio público. Solamente para los tres. A nivel nacional. ¿Y en el interior, por ejemplo, los que trabajan como mototaxis? También. También, se tienen que registrar. Ahí en el comando departamental de BNIPAN, ¿no? Y en todo el país se tiene que contar con esta tarjeta. Es a nivel nacional. Pero en coordinación con el Ministerio de Gobierno se van a realizar los operativos posteriormente. ¿Y en el interior ya se está trabajando también, no? Sí, se está renovando. Se está extendiendo estos certificados que, bueno, estas tarjetas que ya están vigentes. Perfecto. ¿Alguna línea gratuita donde puedan comunicarse? Es el 800-100-004 para cualquier otra emergencia que hubiese. ¿Y una vez más podríamos recalcarlo? 800-100-004. ¿Y los requisitos? Sí. ¿Los requisitos? A los requisitos. Primero, lo que tiene que hacer el conductor es dirigirse a las oficinas de servicios públicos. Inmediatamente tiene que presentar su fotocopia de cédula de identidad, su fotocopia de su licencia de conducir, que tienen que estar vigentes. Así mismo, tiene que presentar un croquis de su domicilio, su factura de luz y agua. Si es propietario del vehículo, tiene que presentar su SWAT. Perfecto. Les agradezco. Muchas gracias, Mayor Cornel, por haber estado con nosotros. Un gusto que nos haya acompañado, que nos informe cuáles son estas nuevas medidas de seguridad, que estas tarjetas tienen que estar visibles en el vehículo al momento de nosotros que estemos abordando transporte público para mayor seguridad. Y, por supuesto, los operativos, como ya es de costumbre, por parte de los efectivos de la policía boliviana, van a continuar en todo el territorio nacional y, de esta manera, lograr disminuir los índices delictivos y la inseguridad. Gracias.